El convoy en que viajaba Sandra Velázquez Lara, alcaldesa guerrerense de Pilcaya, fue atacado a balazos cuando se desplazaba sobre una carretera de Ixtapán de la Sal en el Estado de México y donde dos policías estatales resultaron asesinados. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, informó que la funcionaria panista resultó ilesa, pero los oficiales murieron al repeler el ataque. La Secretaría de Seguridad del Estado confirmó a dos uniformados lesionados más, quienes reciben atención médica. Lamento el cobarde asesinato de dos elementos de la policía estatal que acompañando a la alcaldesa perdieron la vida. Ni pésame a las familias, publicó Astudillo en redes sociales. El Senado estadounidense confirmó este 11 de agosto que el siguiente embajador de los Estados Unidos en México será el demócrata Ken Salazar, quien fue propuesto por el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para encabezar los trabajos diplomáticos en México dentro de su administración. La Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que para el nuevo ciclo escolar 2021-2022 se garantizará un programa estratégico general para el regreso a clases presenciales, toda vez que el sector educativo ya es considerado como prioritario dentro de la política nacional. Informó que se respetarán los protocolos sanitarios, de forma que el regreso a las escuelas sea cauto y seguro. Comentó que en apoyo a la economía de las familias se determinó que el uso de uniformes es opcional, por lo que no están obligadas a comprar nuevos y sugirió que de ser posible se reutilicen los materiales escolares del ciclo anterior. México recibirá este mes, por parte del gobierno de los Estados Unidos, 3.5 millones de dosis de la vacuna moderna que será validada por la COFEPRIS y hasta 5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, informaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en conferencia de prensa matutina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó este miércoles que se formuló una invitación para que su par en Estados Unidos, Joe Biden, visite México a finales de septiembre.